¡Arriba Guatemala, Diego! Cada quien que haga, no más lo que le toca, y menos bronca Niño, como la mala para de tu familia Y no te imagino lo que dices de la vida Pero a mí se me desvanece a los queridas, de mi vida Y si tomo cariño a dar la semana, y si ya no me quiero más ¡Cantan bien! ¡Cantan bien! Que si te gasto el dinero y con las caras, de mi me voy a vacaciones para Italia Cada quien, no te estaré cada quien Si la escala no vamos a volver a ver Y si la otra vez me quiero más vencer Cada quien ¡Cantan bien! 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 ¡Cantan bien ¡Suscríbete al canal!